Este fin de semana la cita en Hiper Wally se concreta en la planta baja que exhibe en sus góndolas distintas opciones de regalos para el día del niño que en este 2017 se celebra el tercer domingo de agosto. Las niñas están de parabienes porque hay muchas alternativas para ellas, las siempre bien ponderadas muñecas, set de belleza y de billú para las más coquetas, para las amantes de las comiditas hay utensilios de cocina, para curar y sanar a sus muñecas está el set de la doctora, hay sogas para saltar, burbujeros, pizarras con blister, entre otras originales opciones. Para las madrecitas en potencia se exhiben bebotes que lloran y se ríen, muy tiernos para cuidarlos y protegerlos. Para los más chiquitos se disponen de juegos didácticos de encastre y arrastre que exhiben colores llamativos y sonidos que cautivan además de una gran variedad de zonajeros y mordillos. Las alfombras con motivos infantiles son una buena opción de regalos que visten los pisos de las habitaciones y permiten que los habitantes más jóvenes del hogar jueguen calentitos sin temor a enfriarse. Si los regalos tienen destinatarios varones hay góndolas especialmente preparadas para ellos, con set de profesiones variadas como mini ingenieros, bomberos y carpinteros. Hay guerreros galácticos y armas cósmicas, soldaditos de todos los tamaños y muñecos de superhéroes. Entrar al túnel del tiempo para jugar al Yeris del lejano oeste o combatir a piratas en alta mar y también ser valientes caballeros con armaduras. A la hora de elegir motorizados la elección seguramente será muy difícil ya que las alternativas pasan por autos de carrera y de colección. Camiones, autobombas de policías, algunos con luces y sonidos, motos de carrera, pistas de fórmula 1, trenes a pilas y así sigue la lista interminable de opciones que se completan con pelotas de fútbol y básquet. Para los días de lluvia nada mejor que estar preparados con juegos de mesa e ingenio a los que se suman los de azar y evitar así el aburrimiento de los días grises. El día del niño ya está en hipergoli, solo hay que pasar a elegir el regalo.